3, 2, 1, tiempo El mundo es el que pisamos, el que pisamos, en el que nos caemos y nos levantamos, en el que orinamos Entonces pisé tu mundo El tú también, absurdo El de todos, no se abundo, pero mi mundo más allá del inframundo Última, si este es el infierno Donde seas, calor o invierno, norte, desoporte alterno El mundo es mío, porque lo quiero Listo, cambio ahora, te reguanto preguntas, cinco preguntas Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Porque el AKI, papicha Se llama hermano menor con dicha Porque la gente como tú decía que dentro de mi barrio Si los altos se cremen, no se encaprichan Estás encerrado en Raptonda House No, estoy encerrado con Mickey Mouse Es un ratón, adentro del sit-down Me ciego 619 con SmackDown El ratón no está envenenado No, pero siempre vas a estar parado Y yo soy el ratón que está volteado Porque tengo siete vidas más Pero la voy a vivir rapeado Creí que vas a rifar con el callao Quédate callao Que acá estamos los que en la vía siempre han caminado No, no, la pera me dio que el que en 21 han celebrao Porque no hay sin yo rapear empezado Porque todo te lo he enseñado Te rapeo con lao pa' que te quese elevado Y si no vamos al mar pa' ver si quedas salvado Pero sé nadar Demasiado, entonces espero que abras tu mente Porque esto será como un hada cadabra Y después no terminarás ahogado en mi mar de palabras ¡Tiempo! ¿Dónde está esa mano? Para arriba, te va a dar esa mano arriba Ok, y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! No lo entiendes, eres extraño Tu tiempo todos te lo contamos Me siento un doctor, me siento un cirujano Estoy sacando al bebé Tengo tu vida en mis manos Ya sabía por qué quería iniciar Porque cree que es un tema Berreguán se mete Soy un cirujano, tú eres un gil Pero solo aunque seas un viejo No te voy a pa' ir No me vas a pedir con peligro Yo te voy a potir en mi mundo de delirios Pinche niñita de biblio Tengo tantos problemas que con el tiempo Soy la envidia de tu libro Te voy a potir todo, pero está podrido Aunque no sé si tal vez alguien había nacido La manzana estaba podrido Soy pendejo, soy la cobra Y me quedo vivo Yo no estoy muerto, pinche amigo Yo no he nacido Yo tampoco vivo Yo solamente es que lo que escribo Estoy haciéndole creer a la gente Que sí estoy vivo Un niño dijo que se las escribe Y no cuenta las cosas que en realidad él vive Yo no escribo así Todos los temas que llegan a mil Y que hice han salido de un free Y empa Falta chico jugado Quieren haber hecho una réplica Tres, dos, uno Paso por ti Chao